Música Muchas gracias y bienvenidos a este segmento deportivo de este jueves 24 de agosto para hablar en primer lugar sobre los preparativos que está desarrollando la Universidad Nacional de Río Cuarto de cara a los juegos universitarios regionales que tendrán lugar en su región centro aquí en esta universidad hacia finales de octubre para el próximo martes a las 13 y 30 habrá una convocatoria para jugadores, para estudiantes que deseen integrar el plantel del fútbol masculino para ello se hace esta instancia de selección y Fernando Pincini quien es el entrenador de este equipo nos comenta al respecto de esta convocatoria Se va a hacer una prueba a partir de la semana que viene, el día martes a partir de las 13 y 30 horas la prueba es abierta para todos los alumnos, estudiantes que están dentro de la Universidad Nacional de Río Cuarto la cual se va a hacer el día martes a las 13 y 30 horas y día jueves en el mismo horario para conformar la selección de fútbol que va a participar en los juegos ¿Qué características va a tener este proceso de conformación de la selección? Más allá de estos dos encuentros, ¿cómo se trabajará de aquí en adelante hasta octubre que son los juegos? Exacto, las características van a ser las siguientes conformar un plantel, un grupo competitivo para realizar un buen campeonato la idea en un primer momento es trabajar dos veces a la semana después se verá en qué días, cuando conformemos el grupo para llegar de la mejor manera al campeonato regional este que va a ser acá en la Universidad Nacional de Río Cuarto Fernando Pincini, entrenador del fútbol universitario recordando esta convocatoria que será el próximo martes a las 13 y 30 en el bajo de la Universidad, en las canchas allí camino hacia las piletas del campus universitario la invitación realizada a todos los estudiantes que están aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto en las diferentes carreras de las cinco facultades Pasando a otro tema, tenemos que hablar del básquetbol femenino porque esta noche comenzará el torneo o clausura que organiza la Asociación Río Cuartense de Básquetbol y Universidad se enfrentará en condición de visitante ante Centro Cultural Alberdi desde las 20 horas así que el deseo de éxitos en este debut en este nuevo torneo organizado por la Asociación Río Cuartense para el equipo femenino de básquet de la Universidad Nacional de Río Cuarto y por último pasamos a la agenda del viernes porque se desarrollará en el gimnasio mayor perdón, del campus universitario lo que es el partido de vuelta del hexagonal de futsal recordando que a la ida a la Universidad Nacional de Río Cuarto venció a Santa Paula de Carnerillo por 17 a 1 ahora la tendrá en principio más fácil para poder acceder a la instancia de semifinales el partido dará inicio a las 20 y 30 y la última información tiene que ver con una invitación también porque mañana viernes se desarrollará en la pista de atletismo de la Universidad Nacional de Río Cuarto una nueva instancia de los Córdobas Juega esta instancia deportiva que organiza la provincia y la Universidad Nacional de Río Cuarto en esta ocasión con la disciplina de atletismo será sede de estos juegos en su instancia regional esto ha sido todo por hoy, muchas gracias gracias